Nos encontramos desde el municipio de Arauquita, asentamiento El Horizonte, haciendo apoyo desde el gobierno departamental, la Secretaría de Desarrollo Social y la Asesora de Mujer frente a esta crisis que se está presentando en este momento por el desbordamiento del río, logrando mitigar algunas necesidades de esta población. El programa es identificar que hay 86 mujeres, 94 hombres, 2 discapacitados, 20 adultos mayores, 94 niños y la idea es poder seguir trabajando desde las necesidades que existen en la población para poder mitigarlas desde el gobierno departamental. Nos metió el agua las casas, tuvimos la dificultad, el río nos rompió el dique, nos han rompido a los lados, entonces se nos metió el agua. Ahí se nos danificó a estas familias, mirar la situación que cada uno perdieron sus cosas. Usted sabe que la naturaleza pues entra en el momento que menos lo espera uno, sabemos que venía un invierno, pero no fuimos capaces de controlar el manejo del dique, que teníamos que hacer un relleno y no lo tuvimos, la economía nos faltó, lo estamos haciendo, todas las ayudas las hacíamos de bolsillo y esto nos faltó realizar un poco de aporte de las instituciones, pero gracias ahorita al doctor Facundo, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la asesora de Mujer. Agradecer a nuestro gobernador Facundo Casillo porque es la persona que le ha dedicado tiempo, le ha dedicado gestos de voluntad al municipio de Arauquita y él sabe que Arauquita lo estima mucho, lo quiere mucho por esa bondad que ha tenido con nosotros. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.